Hola, soy Alejandra de Agrocampo y hoy quiero enseñarte el cepillo Grip Soft ideal para remover el pelo en tu perro de la marca JW. Este cepillo ayuda a eliminar grandes cantidades de pelo suelto a su vez que reduce la caída en general, ya que promueve una piel y un pelaje saludable. Cuenta con un mango antideslizante y ergonómico que está diseñado para darle comodidad y completo control mientras consientes a tu peludito. Sus ojos están elaboradas en acero inoxidable, lo que las hace más duraderas. Puedes usarlas en mascotas que poseen grandes cantidades de pelo, ya que facilita la llegada al manto y submanto de forma delicada y precisa. Con solo unos minutos podrás disminuir el frizz, los nudos y dejar el pelo de tu mascota sano y brillante. Encuentra este producto en nuestra página web www.agrocampo.com.co o directamente desde nuestro hipermercado. No olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube Agroplay para conocer más tips e información acerca de tus mascotas. Nos vemos en el próximo video amigos. Hasta la próxima.